ooo y ooo y ay bang 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 bang, bang 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 en adelante ayoo oi le doy le doy es muy bonito Marty le doy le doy me doy me da ¡Mami! ¡Nantok po ako! ¡Mmm! ¡Digá pa' que díka ulit! ¡Digá pa' que una churri! ¡Dapat tatugbe! ¡Dapat lang tatugbe! ¡Estup! 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 ¡Estup!